a los youtubers como están pero que súper súper bien en este nuevo vídeo como ya vieron en el título les traigo 100 preguntas en 5 minutos aquí tengo las preguntas en mi celular y voy a poner el tiempo también en mi celular bueno comenzamos con el tiempo ahí están 5 minutos pasatiempo favorito pregunta número 1 dormir yo amo dormir entonces es mi pasatiempo favorito 2 creces del amor a primera vista sí porque puedes ver un chico lindo por la calle y te enamoras y de ahí nunca más vuelves a ver así que es amor a primera vista entonces tercera pregunta cuál es tu comida favorita los los ravioles rellenos de ricote en salsa blanca pregúntame los 400 favoritos del año el invierno aunque tengo dos el invierno y el verano quinta pregunta ciudad o campo ciudad 6 pregunta 6 comía rápida favorita hamburguesa sí creo que hamburguesa ya pregunta número 7 te gustaría tener un superpoder si como lo dije en otros vídeos me gustaría tener uno que sería la teletransportación pregúntame pregunta número 8 viajarías del futuro o al pasado al pasado creo pregunta número 9 el secreto más grande que tienes obvio no lo podría decir porque es secreto no lo haces paso a la pregunta número 10 perros o gatos perros número 11 si tuvieras mucho dinero lo ahorrarías o lo gastarías creo que tal vez lo ahorraría para hacer algo en un futuro como un viaje o algo así o lo gastaría para comprarme ropa pregunta número 12 tocas de un instrumento no 13 te casarías sí 14 bailar o cantar cantar 15 playa o bosque bosque no hay que dar dos minutos y cuarenta segundos dos minutos 16 paso 17 paso a la pregunta 18 lo que más te gusta de tu cuerpo la nariz y las cejas ah y las pestañas ya la 19 cuál superpoder tendrías ya lo dije que sería la teletransportación a ver 20 pregunta 20 paso 20 pregunta número 21 qué es lo que más te gusta de una persona el exterior sería como que su pelo sus ojos su cara y el interior que sea amable meloso lindo que bueno etc número 22 quieres casarte sí ya se repite la pregunta bueno pregunta número 23 paso quedan un minuto y cuarenta segundos 23 paso 24 descríbete una palabra positiva positiva ahí está positiva ok pregunta número 25 paso pregunta número 26 cuántos hijos quisieras tener 4 pregunta número 27 bebida favorita la limonada y la gaseosa pregunta número 28 qué es lo que más te apasiona dibujar y creo que eso no es bueno pregunta número 29 comida favorita así tengo muchas como dije creo que serían los canelones rellenos de ricota o también los ravioles los de pichinis creo que todas las pastas en sí ay quedan cuarenta segundos pregunta número 30 ¿cuál es tu ejemplo a seguir? creo que no tengo creo que yo misma soy mi ejemplo a seguir pregunta número 31 sueño y frustrado paso 32 género musical favorito pop en inglés reggaetón bachata y nada más pregunta número 33 ¿qué país quieres visitar? Estados Unidos quiero volver a visitar también Inglaterra y Canadá sí y esos pregunta número 34 tu mayor miedo la oscuridad y un poco las alturas ay quedan tres segundos ay no 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 se acabó el tiempo no pude completar las 100 preguntas en 5 minutos pero voy a terminar de responderlas aunque ya haya pasado el tiempo de los 5 minutos me quedé en la pregunta 35 bueno las voy a responder pregunta número 35 ¿crees en Dios? sí 36 actor o actriz favorito actor favorito Charlie Gillespie que es el que interpreta a Luke en la serie de Netflix Julie and the Phantoms y actriz favorita creo que sería la chica que hace de Emily Paris pero no recuerdo el nombre pero ella la de Emily Paris ya bueno pregunta número 37 películas románticas o de terror de terror a menos que den mucho pero mucho miedo ahí ya ok ahí sí yo no las veo pero si son miedo así como de comedia ahí sí sí las veo pongan en los comentarios cuál es su película de terror favorita pregunta número 38 ¿te gusta Alien ahorita? en estos momentos no pregunta número 39 ¿amas tu vida? sí pregunta número 40 crush famoso ehmm sería mmm creo que sería creo que sería eh Charles Gillespie creo que es el él sí es mi crush famoso a menos que sea cantante famoso ahí sería por ejemplo yo estoy viva ah pregunta número 41 paso pregunta número 42 gusto culposo el chocolate pregunta número 43 color favorito el morado pregunta número 44 paso pregunta número 45 ¿cambiarías tu pasado? no creo que no pregunta número 46 ¿volverías con alguno de tus ex? no no creo que no no obvio no mi aparte no tenía ex pregunta número 47 ¿cambiarías tu look? sí más bien si tengo que pintarme otro color pregunta número 48 ¿te irías a vivir a otro país? sí pregunta número 49 ¿te has enamorado? sí miles de veces pregunta número 50 ¿te enojas fácilmente? sí la verdad que sí 51 ¿es rencoroso? bueno rencorosa un poco 52 ¿qué te da más miedo? aliens o fantasmas? ah los dos creo que los dos sí pregunta número 53 porque ya está muy largo del video ya pero estoy por la mitad de preguntas aquí ah paso 54 paso 55 ya le respondí que es creo en Dios sí eh pregunta número 56 ¿besarías a la ex de un amigo? obvio no porque igual aunque ya no estén no no podría 57 ¿serías vegano o vegetariana? no vegano no podría comer nada de animales así que no podría comer pollo frito ni nada de eso entonces no podría comer nada y vegetariano sería como un no, no creo tampoco sí, tampoco así que no 58 ¿te harías alguna operación? sí más que todo estética pregunta número 59 ¿eres celosa? mmm tal vez no lo sé aún pero un poco sí pregunta número 60 ¿tienes una fobia? creo que no creo que entonces ¿miedo? ¿la oscuridad? o las alturas ay ya estaba hermoso el video ya ok eh 61 ¿te han dejado la franza? sí aquí no o sea ok 62 ¿te consideras atractiva? sí porque tú también eres bella y tienes que considerarte así todos los días 63 ¿cambiarías de color a tus ojos? tal vez 64 ¿sería actuar serie favorita? sería actuar serie favorita en Riverdale 65 ¿te levantarías un paracaídas? no lo sé eso es no lo sé 66 tatuajes sí o no y en dónde sí y un infinito aquí en la muñeca derecha 67 ¿te gustaría ser famosa? sí 68 ¿crees y la suerte? sí 69 ¿te arrepientes de algo? no 70 ¿mayor inseguridad? no lo sé 71 ¿mayor lección de vida? paso 72 72 ¿qué te hace llorar las películas tristes? exacto y la cebolla también 73 paso 74 paso 75 paso 76 ¿sí tu favorito de internet? creo que sería youtube 77 ¿qué es lo que más tía rita? creo que las personas son pocas sí 78 ¿cuál es el libro que marcó tu vida? no tengo no, no tengo 79 ¿le temes a la muerte? un poco pero pero no tanto porque sé que algún día va a llegar sí o sí a todos o sea 80 postre favorito el pie de limón 81 ¿qué comprarías con un millón de dólares? creo que una casa o un carro 82 comida favorita 80 paso ¿cambién es algo de tu vida? no paso 84 ¿cuál fue tu última mentira? paso porque no he dicho ni una última mentira o creo que sería ya estoy durmiendo 85 paso 86 paso 87 paso 88 paso 89 paso 90 ¿perdonarías una infidelidad? no 91 ¿es supersticiosa? sí 92 ¿trabajo de ensueño? eh paso 93 paso 94 ¿emoji favorito? creo que sería el corazón morado o si no el emoji amarillo que tiene gafas negras 95 ¿te has roto un hueso? no si pudieras postularte para presidente ¿lo harías? no 97 deporte favorito ah no tengo deporte favorito me gusta ah casi todos los deportes pero verlos no necesariamente jugar los 98 ¿cuál fue el mejor día de tu vida? creo que fue mi cumpleaños yo creo que todos mis cumpleaños creo que todos mis cumpleaños son el mejor día de mi no 99 ¿tu mayor defecto? ah tal vez soy muy impaciente ah no y última pregunta voy 14 minutos ok ya felizmente la última pregunta número 100 ¿qué harías por amor? ¿qué harías por amor? ¿qué harías por amor? nada así de seca exacto vida buena eso fue todo por el video de hoy de las 100 preguntas de 5 minutos lo sé se me pasó muy rápido los 5 minutos igual el tiempo del video y pongan en los comentarios si quisiera dejar algo de retos no sé como dije se me pasó los 5 minutos lo hice en mucho más de 5 minutos no pude responder todas las 100 preguntas de 5 minutos así que reto no cumplido bueno espero que les haya gustado este video si fue así no olviden darle su like like grandote suscribirse al botoncito de aquí activar la campanita de notificación para que con suba un video lo salen automáticamente ustedes recuerden que los quiero mucho les mando un beso un abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye